Bueno, en esta videoconferencia vamos a trabajar lo que es la última unidad del módulo 2. Esta unidad seguimos con funciones multimedia, pero en este caso las que tienen que ver con audio. En la videoconferencia anterior estuvimos trabajando con imágenes. Vamos a recordar un poquito, habíamos hablado sobre multimedia framework, que es una de las infraestructuras que vamos a disponer nosotros como desarrolladores en la plataforma de Android. Y lo que estuvimos tratando en la videoconferencia anterior fue la manipulación de las imágenes. Comenzamos primero a explicarles dónde deberían estar ubicadas las mismas para poder utilizarlas luego en las aplicaciones que se desarrollen. Y el código que ustedes deberían utilizar para poder visualizar esas imágenes. Después tratamos lo que sería la captura de fotos, la utilización de la cámara, y lo que sería la captura de videos. Ambas están dentro del framework multimedia. Ahora, lo que vamos a ver en esta unidad es lo que tiene que ver con la gestión de lo que es audio. Entonces, para la gestión de audio, en este caso, cuando estamos hablando de reproducción de audio, no solo vamos a estar reproduciendo sonido, sino que también vamos a poder reproducir videos. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta con las aplicaciones que se desarrollen utilizando esta función, es que se necesitan dos clases fundamentales a utilizar en la aplicación para poder gestionar esta función. La primera de ellas se llama Media Player. Media Player lo que nos va a permitir es poder reproducir sonidos y videos, y la otra clase que se va a estar utilizando para poder reproducir audio es el Audio Manager. ¿Qué es esta clase de Audio Manager? Esta clase de Audio Manager lo que nos va a permitir es poder controlar, poder manipular o gestionar todos los componentes que tienen, todos los componentes de audio que tiene un dispositivo móvil. ¿Qué es esto? Un ejemplo común, sencillo, diario que lo usamos siempre es el control de volumen. Uno puede controlar el volumen del teléfono y ese componente puede ser utilizado en la aplicación que ustedes estén desarrollando. Entonces, a tener en cuenta estas dos clases importantes para poder gestionar todo lo que es la reproducción de audio. Puede ocurrir dos cosas. El audio o el sonido puede estar ya descargado en el celular, en el dispositivo móvil, y uno utiliza el reproductor de audio sin necesidad de ningún otro recurso. Pero puede ocurrir que la utilización del reproductor de audio requiera de un recurso externo. ¿Qué es esto del recurso externo? Por ejemplo, internet. Como estamos viendo ahí en la diapositiva YouTube. Por ejemplo, ustedes acceden a YouTube, acceden a algún video y automáticamente ustedes quieren visualizar ese video. Entonces, para poder ingresar a YouTube requieren de conexión de internet. Entonces, en esos casos, cuando ustedes desarrollen una aplicación que requiera el uso de internet como recurso externo, van a tener que solicitar permiso de acceso a internet. Entonces, como se los mostré en la videoconferencia anterior, en el uso de imágenes, cómo solicitar permisos, dónde van a estar ubicadas las imágenes, en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que en el manual, en la unidad número 5, ustedes tienen ahí una línea de código en la cual ustedes van a tener que indicar que solicitan permiso para poder acceder a internet. Entonces, fíjense que ahí tienen la línea de código que ustedes deberían utilizar en su aplicación para llegar a realizar esta solicitud. Ahora, ¿qué ocurre también? Muchas veces uno está escuchando un álbum de canciones, ¿sí? De un grupo, de su grupo preferido, o una única canción porque quiere solamente tiene, quiere escuchar solamente una sola canción. ¿Qué sucede? Termina la canción, termina el álbum de canciones que están escuchando y el reproductor sigue estando disponible, sigue estando accesible. No se desconecta, no se inactiva una vez que finalizó el último tema, de reproducir el último tema. Entonces, para poder lograr que el dispositivo pueda, el reproductor de audio siga estando accesible en su aplicación, tienen que también utilizar una configuración, que es la que figura en la unidad. Fíjense, acá tienen la línea para poder llevar a cabo esa configuración y que la aplicación no se cierre por inactividad. Esto es, ustedes terminan el álbum de canciones o termina la canción y pueden seleccionar otra para seguir escuchando. Mientras tanto, esa aplicación, el reproductor va a estar disponible para que ustedes puedan continuar escuchando música. Entonces, tienen dos cosas a tener en cuenta. Primero, pedir permiso a tener este acceso a internet. Y segundo, tener en cuenta que quien debe tener el control de la aplicación es el usuario. El usuario tiene que decidir cuándo deja de utilizar esa aplicación. Entonces, para que la aplicación no se cierre por inactividad, deberían utilizar esa línea de configuración para que siga manteniéndose. Y fíjense que en la unidad tienen un simple ejemplo de cómo reproducir un archivo de sonido. Fíjense que se está utilizando la clase Media Player, como les mencionaba anteriormente. Fíjense que se llama al evento Create. Y además, se les asigna el archivo de sonido, Zone 5.1. Y algo para destacar. En la videoconferencia anterior, les había mencionado que las imágenes deberían estar disponibles en la carpeta REST. Como figura acá, para los archivos de audio. Pero la diferencia es que dentro de la carpeta REST, ahí está la carpeta que va a contener las imágenes. Y va a estar la carpeta que va a contener los archivos de audio. Para los archivos de audio, como podemos ver en la unidad, es la carpeta REST. Y para recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, en la visualización de imágenes, debería estar en la carpeta REST, pero dentro de la carpeta DRAW ABLE. Esto se los quería mostrar porque sigue siendo el framework de multimedia, pero tengan en cuenta que cada función tiene su lugar propio. Para poder almacenar los archivos que ustedes van a estar utilizando. Una vez que ustedes le indican el nombre del archivo que van a reproducir, como lo muestra acá la línea de código, van a tener que utilizar de la clase Media Player el evento Start para que se ejecute ese sonido. Bien. Entonces, de esta manera, en la unidad hay un simple ejemplo de cómo poder reproducir un sonido desde la aplicación que ustedes estén desarrollando. Bien. Algo también importante a tener en cuenta en cuanto a esta función. La reproducción de audio tiene, por decirlo de alguna manera, la desventaja de utilizar recursos del celular, muchos recursos. Y esos recursos están siendo utilizados por el reproductor de audio. Entonces, cada vez que se finaliza la utilización del reproductor de audio, es muy importante que esos recursos sean liberados, para que puedan ser utilizados por otras aplicaciones. Y para poder realizar esa liberación de recursos, fíjense que en la clase Media Player tienen la opción de Relays. Esa opción, ese evento es el que ustedes van a tener que utilizar para poder liberar los recursos que esté utilizando su aplicación en cuanto a la reproducción de sonido. Esto es muy importante, porque ciertos recursos son compartidos por muchas aplicaciones. Entonces, cada vez que se finalice, se deje de utilizar el reproductor de audio, es muy importante liberar esos recursos para que estén disponibles para las otras aplicaciones. Bien, ¿qué más a saber con respecto a esta función, a la reproducción de audio? Uno, cuando utiliza el dispositivo móvil, celular, tablet, smartphone, lo que sea, muchas veces se está utilizando el reproductor de audio. Está escuchando música, está escuchando la radio, está escuchando un álbum de canciones. Y qué sucede, nos puede llegar, en ese momento que estamos escuchando música, nos puede llegar, o viendo un video nos puede llegar, un mensaje, nos puede llegar un aviso de correo, nos puede llegar una llamada entrante, está entrando una llamada y nos está avisando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí hay como un solapamiento de acciones que requieren la reproducción de audio. Porque nosotros, cuando configuramos el dispositivo móvil, muchas veces le configuramos un ringtone para los mensajes, un ringtone para los correos, otro para la llamada, etc. Entonces, ¿qué sucede? El reproductor de audio, ¿sí? Esta función tiene que ser compartida. Entonces, tiene que ser compartida tanto por el mensaje, el correo o la llamada entrante, como por la actividad que estábamos haciendo de escuchar música. Y esto requiere un control, ¿sí? De estas acciones, porque no es grato estar escuchando música y a su vez estar escuchando el ringtone de el sonido que nosotros configuramos en el dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, para evitar este solapamiento, digamos, de sonidos que no sea confuso para nosotros, hay un control de estos focos que se llama audio focos. Fíjense que en la unidad, ¿sí? Que ustedes estuvieron seguramente viendo, está el código en el cual ustedes van a tener que utilizar en la aplicación para poder tener el control de estos sonidos que se pueden llegar a solapar. Entonces, fíjense que en la unidad 5 tienen acá un simple ejemplo de cómo utilizar esta opción. Ahora, ¿de qué manera pueden llegar a utilizar esta opción para poder controlar este solapamiento de sonidos? Fíjense que ustedes tienen y disponen de un cuadro, ¿sí? Donde están todos los parámetros, ¿sí? Que ustedes van a utilizar como, por ejemplo, audio focus gain, fíjense, se recuperó el audio focus. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que seguramente el reproductor de audio dejó de emitir la canción y luego se recupera por medio de este parámetro. En cambio, audio focus loss, fíjense que la descripción que les dice es se perdió el audio focus de manera definitiva y se debe finalizar la reproducción de audio. Este es un buen momento para librar recursos como el medio player. Fíjense que este parámetro quiere decir que se interrumpió pero la utilización del reproductor ya no está funcionando, no se está utilizando. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que se recomienda es, como habíamos mencionado antes, esta clase media player para la reproducción de audio utiliza demasiados recursos. Entonces, es aconsejable liberar estos recursos, ¿sí? Fíjense que audio focus loss transient dice se perdió el audio focus de manera temporal y se recuperará en breve. Se debe finalizar la reproducción de audio pero no es necesario liberar los recursos ya que se podrá resumir en un breve lapso de tiempo. Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, si nos está llegando una llamada entrante, esta opción se puede utilizar porque si bien el reproductor de audio está funcionando, ¿no es cierto? Mientras estemos hablando, mientras estemos respondiendo a esa llamada, nosotros no lo vamos a estar escuchando, nos vamos al sonido, a la música que estemos escuchando, nos vamos a estar hablando por teléfono, por ejemplo. Bueno, cuando terminemos de hablar por teléfono, automáticamente, ¿sí? Se va a poder retomar la utilización del reproductor de audio, ¿sí? Entonces, ahí tienen ese parámetro. Uno, fíjense que el anterior, el loss, es definitivo, ¿sí? Se cerró, no se va a usar más, hay que librar los recursos. En cambio, este se desactiva, pero temporalmente, porque luego se va a seguir utilizando. Y luego, audio focus, los transit, can, dux, fíjense que se perdió el audio focus, pero las condiciones están dadas para continuar la reproducción a un volumen bajo sin necesidad de frenar el audio. Esta es otra opción, es bajar el volumen de la música, por ejemplo, que estemos escuchando y mientras tanto, seguir respondiendo, por ejemplo, un mensaje de texto, ¿sí? No sé si conviene esto utilizarlo en una llamada mientras está utilizando el reproductor de audio y que nos lleve una llamada entrante, me parece que sería medio confuso. Yo lo utilizaría para cuando estoy respondiendo un mensaje, un mail, que no desconcentre tanto la respuesta, ¿sí? Pero bueno, eso es a gusto de cada uno de cómo va a desarrollar o cómo va a utilizar cada uno de estos parámetros porque todo depende de la aplicación que ustedes estén utilizando, ¿bien? Entonces, depende de la aplicación, perdón, que ustedes estén desarrollando es lo que va a darles a ustedes la pauta de estos parámetros que van a tener que utilizar para el control de esos lapamientos de audio. Esto es muy importante para evitar que la aplicación sea un fracaso, ¿sí? Siempre repito esto porque me parece muy importante que lo tengan en cuenta al momento del desarrollo de una aplicación, ¿sí? Que el tiempo invertido en el desarrollo de la aplicación luego tenga sus frutos, como dice el dicho. Y luego de la explicación de cada uno de estos parámetros, de cómo los pueden llegar a utilizar ustedes, fíjense que hay un ejemplo de implementación en la unidad de cada uno de esos parámetros. Entonces, fíjense que el audio focus again fíjense que este no va a reiniciar la reproducción. Es el evento que ustedes van a utilizar para poder retomar la reproducción. Pero fíjense que audio focus loss, ¿sí? Se perdió el foco de la reproducción de audio. Acá estamos en el segundo, en la segunda opción. Y fíjense que además no solo está deteniendo la utilización del reproductor, sino que además está realizando la liberación de los recursos que estaba tomando esta función. Fíjense que acá está el release y la asignación de null para poder liberar los recursos que está utilizando. Algo muy importante también a tener en cuenta. Luego, tienen el ejemplo para que este el reproductor de audio esté pausado temporalmente. Fíjense que el siguiente caso el reproductor de audio está este desactivado pero temporalmente. Y por último, el el los transient conduct que se perdió el foco de manera temporal pero podemos continuar reproduciendo en volumen más bajo. Esto ustedes van a definirlo de acuerdo a la aplicación que estén desarrollando. Bien. Entonces, reproducción de audio dijimos no sólo va a reproducir sonido sino que también va a reproducir video. Dijimos hay dos clases fundamentales a tener en cuenta la utilización de esta función que es la clase media player y audio manager. ¿Sí? dijimos muchas veces para la reproducción de sonido de audio vamos a necesitar tal vez recursos externos como por ejemplo internet. Entonces, en este caso no olvidar de realizar la línea de comando la línea de código que permita pedir permiso para tener conexión a internet. Dijimos para que la aplicación no se cierre por inactividad ¿sí? también tendríamos que realizar una configuración esto era ejemplo básico lo que el reproductor de música ¿sí? de audio que estemos utilizando para reproducir algún álbum de canciones cuando finaliza ese álbum de canciones la aplicación no se cierra automáticamente el control de dejar de utilizar la aplicación es del propio usuario entonces para evitar que se cierre por inactividad recuerden que hay una configuración que se debe realizar en la aplicación habíamos dicho que la reproducción de audio requiere la utilización de recursos y esos recursos es importante luego de utilizar el reproductor de audio liberarlos ¿para qué? porque muchas veces esos recursos pueden ser utilizados por otras aplicaciones entonces es necesario liberarlos una vez que no se utiliza el reproductor de audio y lo último que les mencioné fue que el solapamiento de de audio tener control ¿sí? de foco como le dice en la unidad como se llama conceptualmente de el solapamiento de de audio estamos escuchando un álbum de música de las canciones que ustedes hayan seleccionado llega una llamada llega aviso de algún correo llega aviso de este algún mensaje entonces este debería la aplicación tener control de ese solapamiento de este sonido ¿de qué manera habíamos dicho? habíamos dicho que podemos suspender la reproducción de audio en forma definitiva liberar los recursos podemos suspender la reproducción de audio en forma temporal porque después se va a utilizar o se puede suspender la reproducción de audio en realidad no suspender sino que continuar con la utilización de la reproducción de audio de esa función pero con un volumen mucho más bajo ¿si? entonces cada uno va a adaptar estas funciones para este de acuerdo a la aplicación que esté desarrollando ¿si? bien vamos a ver ahora lo que tiene que ver con captura de audio hoy en día la tecnología avanza este me pasa como docente acá en la universidad que muchos alumnos ya no toman apuntes sino que graban la clase y no solo que graban la clase sino que cuando uno este cuando uno explica un concepto y realiza anotaciones en el pizarrón cuando el docente pregunta si se puede borrar esas anotaciones del pizarrón los alumnos empiezan a decir no no espera espera un segundo espera un segundo si escuchan las cámaras de fotos que están tomando capturas de imágenes del pizarrón eso sucede mucho ahora con la tecnología con la utilización de la cámara y con la ahora captura de audio que puede llegar a tener el dispositivo móvil entonces casi que este avance tecnológico es un beneficio también uno lo puede utilizar depende de cómo lo utilice cada uno puede llegar a ser un beneficio como puede ser algo más en su dispositivo a mí en experiencia como alumna me ha servido para muchas materias hacer una captura de audio para prestar atención al profesor lo que trataba de explicar en la clase y después llegar a mi casa y reproducir este audio y completar lo que anotaba lo que tenía como anotación en el apunte en el cuaderno muchas veces uno ¿qué pasaba antes? tomaba notas ¿sí? en el cuaderno pero al tratar de transcribir lo que uno comprendía podía llegar a perder ciertos detalles que mencionaba el profesor entonces de esta manera tomando una captura de audio uno podía llegar luego a completar lo que explicaba el profesor ustedes en la unidad tienen una serie de pasos que deben respetar para poder realizar la captura de audio lo primero que tienen que saber es que la captura para tomar para poder capturar este audio deben utilizar la clase media recorder ¿sí? esa es la clase que ustedes van a tener que utilizar para poder tomar una captura de audio perdón pero bien fíjense que para cada función que estamos explicando en esta nueva unidad si bien están en el framework de multimedia cada una tiene una clase distinta una serie de clases si anteriormente habíamos visto para la reproducción de audio las clases audio manager si y media player en este caso para la captura de audio van a tener que estar trabajando en su aplicación con la clase media recorder si y fíjense y fíjense que en estos pasos que le indica la unidad a ustedes van a poder realizar una aplicación que pueda llegar a realizar tomar una captura de audio fíjense que como primer paso ustedes deben crear una nueva instancia en la clase media recorder fíjense que luego deben definir las fuentes de audio si que van a estar utilizando y para poder utilizar el micrófono fíjense que en esa clase en audio source como les mencionaba ahí tienen que utilizar el evento mic para poder decir que la aplicación que están desarrollando va a utilizar el micrófono definir el formato de archivo a utilizar fíjense que mediante el evento set output format van a poder indicar el formato de archivo que van a estar utilizando en la captura de audio definir fíjense definir el archivo de audio destino utilizando el evento set output file es decir tienen que decir de qué manera va a estar con qué formato va a estar disponible el archivo que va a contener ese audio que ustedes están tomando que está capturando que va a capturar luego poder iniciar la captura de audio con el evento start y una vez que se finaliza la captura fíjense que la captura de audio se va a finalizar con el evento stop una vez que se finaliza la captura de audio hay que tener en cuenta algo muy importante que ya lo vine mencionando que es la liberación de los recursos de esta clase siempre hay que liberar los recursos tanto esta función como la función de la reproducción de audio requieren de la utilización de muchos recursos del dispositivo entonces por favor no se olviden de liberar los mismos porque van a quedar tomados otras aplicaciones que requieran utilizar recursos que está utilizando esta función no van a estar disponibles entonces estos son los pasos que ustedes tienen en la unidad para poder realizar una captura de audio esto es lo que ustedes van a tener que estar utilizando en su aplicación vuelvo a repetir y a mencionar esto a la hora de desarrollar una aplicación es importante basarse en necesidades diarias que ustedes observen o que ustedes mismos como desarrolladores observen porque tengan digamos porque esto de la captura de audio es muy útil otro ejemplo que encuentro así cotidiano es que tanto las capturas de audio como las capturas de foto a veces son pruebas para denuncias entonces estas herramientas dependiendo para qué son desarrolladas estas aplicaciones dependiendo cuál es la necesidad que ustedes observen que ustedes quieran digamos quieran digamos cumplir que deje de existir esa necesidad es importante tener una aplicación que utilice este tipo de funciones entonces hasta ahora vimos como la unidad 5 como era la manipulación de imágenes la captura de imágenes y la captura de video en este caso en esta unidad vimos la reproducción de audio como es la captura de audio y ahora vamos a ver lo que es otra de las funciones que ustedes van a tener disponibles dentro del framework multimedia que es el reconocimiento de voz que también es muy utilizado hoy en día muchas aplicaciones están incorporando esta función desarrollar una aplicación que requiera un reconocimiento de voz quiere decir que esa aplicación va a recibir comandos de voz esto hace que la aplicación sea mucho más ágil sea mucho más fácil de utilizar y por ahí ustedes se pregunten y realizar una aplicación que requiera el reconocimiento de voz es es muy difícil no es difícil la utilización de esta función lo que por ahí si les va a resultar un poco no difícil sino que les va a llevar un análisis una inversión de análisis es la interfaz que ustedes van a desarrollar en la aplicación para que el usuario cuando utilice la aplicación como les mencioné en videoconferencias anteriores sea fácil de usar el usuario pueda utilizar la aplicación desde el comienzo hasta el fin que no tenga que salir de la aplicación porque no entiende que sea fácil de aprender entonces depende mucho de la interfaz que que ustedes estén desarrollando para la aplicación del reconocimiento de voz para esta función ustedes en el manual fíjense que disponen de este la clase a ver la teníamos fíjense que este bueno la a ver acá estaba la clase que iban a utilizar para el reconocimiento de voz capaz que está más abajo bien fíjense que para lo que es reconocimiento de voz van a tener que en las versiones hasta 4.2 de android el mecanismo de reconocimiento de voz necesita internet entonces para eso fíjense que ustedes van a tener que realizar la solicitud de permiso para el acceso a internet y ahí está lo que les mencionaba recién que para poder utilizar esto del reconocimiento de voz van a tener que utilizar la clase package manager fíjense fíjense que con esto van a poder ustedes conocer si está disponible este mecanismo de reconocimiento de voz y esto saber si está disponible o no el reconocimiento de voz es importante comunicárselo al usuario porque tal vez sea el usuario accede por ejemplo una aplicación que incorporó esta función el google accede a google y este procedimiento esta función de reconocimiento de voz no lo tiene disponible entonces el usuario está intentando decir algo y la aplicación no le indica si está disponible si no está disponible si lo puedo hacer no lo puedo hacer entonces es importante poder indicarle al usuario si esta función la tiene disponible o no entonces fíjense que ustedes en la unidad luego tienen la línea de código para indicar si el reconocimiento de voz está o no disponible de esta manera ustedes fíjense que están utilizando la clase Package Manager fíjense que ustedes van a estar con estas líneas de código tratando verificando de que esta función se pueda utilizar en la aplicación que la tengan disponible en la aplicación y una vez que ustedes verifican que este mecanismo de reconocimiento de voz esta función está disponible por medio de un intent fíjense que acá vuelven a interactuar otra vez los intent y las activities como venimos utilizando en todos los conceptos anteriores el intent y el activity son los que están más relacionados con el desarrollo de aplicación fíjense que van a activar el mecanismo de reconocimiento de voz por medio de un intent y acá tienen el código para poder desarrollar el intent que va a estar realizando la ejecución del reconocimiento de voz luego fíjense que la recepción va a estar va a ser el resultado del activity que fue llamado con el intent y fíjense que van a hacer la recepción del audio si acá tienen ustedes las líneas de códigos para que ese audio que ese comando de voz que se haya emitido luego pueda ser recopilado y de acuerdo a la aplicación que estén desarrollando es lo que luego se va a codificar digamos acorde a la funcionalidad de la aplicación por decirlo de alguna manera bien hoy en día el reconocimiento de voz se aplica en las tecnologías en las tecnologías en muchas aplicaciones ejemplos de aplicaciones que soportan audio whatsapp es uno de ellos ahora whatsapp permite enviar mensajes de audio en lugar de estar escribiendo uno se puede grabar la respuesta y enviársela a la persona con la que está conversando que esto mismo también lo está haciendo facebook es es interesante esta función sería bueno e interesante que puedan realizar una aplicación donde esta función sea un beneficio otro de los ejemplos fíjense que es google antes tal vez uno tipeaba lo que quería buscar hoy en día lo que hace es uno indica habla comenta y automáticamente google lo que hace es traducir nuestro comentario lo que nosotros hayamos dicho lo convierte en texto y realiza la búsqueda otro ejemplo puede ser lo que por ejemplo las libretas de contactos que uno pueda llegar a tener en el dispositivo es decir indicar el nombre de algún contacto y que automáticamente el teléfono llegue a obtener la información de ese contacto para luego realizar una llamada enviar un mensaje de texto etc se me ocurren muchas cosas que se pueden realizar para aplicar estas funciones pero bueno de acuerdo a lo que ustedes vean en el mercado como necesidad o como aplicaciones que intentaron este realizar desarrollo con estas funciones pero fueron un fracaso tal vez ustedes pueden este tomar estas aplicaciones y realizar las mejoras que necesiten ¿si? aplicaciones hay muchísimas algunas buenas algunas muy buenas y otras malas lo importante es que ustedes desarrollen aplicaciones pero que ayuden y que colaboren con la necesidad de con las necesidades que se observen ¿si? para poder cumplir ¿si? con un objetivo y mejorar esa necesidad en la unidad 5 para lo que es este reconocimiento de voz fíjense que tienen un simple ejemplo ¿si? fíjense que en este caso están realizando una un reconocimiento de voz para la palabra prueba ¿si? entonces cada vez que se diga la palabra prueba la aplicación va a mostrar un mensaje de texto que dice prueba de sonido exitosa ¿si? este es un simple ejemplo que ustedes pueden utilizar en las aplicaciones que están desarrollando para poder este asimilar este concepto y ver de qué manera se utiliza esta función en la plataforma de Android bien hasta acá entonces en lo que es el framework multimedia que tenga que ver con audio vimos tres cosas fundamentales la reproducción de audio la captura de audio y el reconocimiento de voz siempre tener presente la liberación de los recursos no se olviden y que cada una de estas tres funciones que se les brindó en esta unidad utilizan clases distintas bien y además este el almacenamiento de los archivos que se manipulen en estas tres funciones que se mencionan en la unidad requieren un lugar específico en el proyecto en donde deben estar disponibles bien luego de todo este concepto todos estos temas que estuvimos viendo en la unidad siempre se les propone a ustedes poder hacer un ejercicio guiado para poder asimilar estos tres conceptos para poder no solo ver el ejemplo en código como se les estuve mostrando recién como está en la unidad sino que lo puedan utilizar en una aplicación y fíjense que para evitar que ustedes estén desarrollando otra aplicación nueva se toma como ejemplo el delivery de helados que fue el trabajo práctico final que ustedes tuvieron que realizar en el módulo uno para poder aprobarlo fíjense que lo que está haciendo este ejemplo guiado es simplemente que al seleccionar un sabor emita un sonido fíjense que como el ejercicio guiado de las imágenes les da el link de donde ustedes pueden descargar un audio un ejemplo de archivo de audio para poder utilizarlo en el desarrollo y fíjense que les dice que debe estar guardado en la carpeta raw pero después les aclara en la carpeta res raw esto fíjense que en la en la unidad 4 cuando vimos imágenes es en la carpeta raw perdón es en la carpeta res pero luego dentro de la carpeta res para la manipulación de imágenes es otra carpeta draguable si no me equivoco en este caso para todo lo que es audio fíjense que tiene que estar en la carpeta raw bien fíjense que para incorporar el archivo de audio van a usar la clase media player fíjense que este acá tienen el código necesario para este cuando uno realiza el click al sabor del helado que del de la aplicación que ustedes desarrollaron la idea es que ustedes al hacer click en el sabor puedan este realizar la ejecución del sonido que han descargado y fíjense que bueno acá tienen la línea de código que ustedes van a tener que utilizar para realizar la incorporación de esta función en el trabajo práctico final del módulo uno que es el que venimos utilizando en todas las unidades del módulo dos para que ustedes puedan realizar el ejercicio guiado y asimilar los conceptos los conceptos tratados en las unidades bien qué más decirle con esto acá finaliza lo que es el módulo dos recuerden que para poder aprobar el módulo dos requieren del trabajo práctico final y esta vez el trabajo práctico final sea realizado de otra manera lo que se pretende es que ustedes de acuerdo a a una aplicación puedan determinar los errores que se encuentran en dicha aplicación porque no funciona quisimos enfocar el trabajo práctico final desde otro punto de vista es decir que también aprendan a realizar digamos lecturas de código que puedan asimilar los conceptos de otra manera no sólo explicando la teoría no sólo que ustedes consulten sino que también ustedes leyendo el código de una aplicación puedan decir y puedan verificar que cierta lógica cierto código es correcto o incorrecto si bien en el trabajo práctico se les indica en el trabajo práctico final se les indica de qué manera cuáles son los errores que deben detectar en qué lugar se les da una ayuda en ese sentido lo que queremos lograr es que asimilen los conceptos de otra manera desde otro punto de vista de razonando lo que están viendo como código si bien tratamos de que razonen el concepto leyendo la teoría revisando las videoconferencias realizando las consultas a los tutores realizando los ejemplos que tienen en las unidades teníamos que también aprendan a razonar y aprendan a simular los conceptos desde el punto de vista de ustedes ser analistas digamos analistas de el código que ustedes ven bien el módulo 3 les adelanto que está bastante interesante porque van a tratar sobre conectividad con distintos dispositivos seguramente cada tutor en la primera clase va a estar no solo evaluando la financiación del módulo 2 sino que va a estar comentándoles de que se va a tratar el módulo 3 pero les comento que está bastante interesante por el tema de que se tratan de explicarles a ustedes nuevos conceptos que son en el mercado muy utilizados esa es la idea de este oficio cuando pensamos este oficio fue tratar de enseñarles lo que más se utiliza en el mercado como siempre partiendo de una base fíjense que hasta ahora hicimos si bien aprendimos nuevos conceptos que en el mercado se utilizan mucho que hoy en día con el avance tecnológico las aplicaciones están incorporando estas funciones empezamos siempre con una base para que ustedes a partir de esta base puedan seguir investigando y puedan seguir desarrollando un desarrollador un programador nunca termina de aprender siempre aprende algo nuevo y siempre tiene que seguir investigando bueno acá con esto finalizo la videoconferencia les deseo mucha suerte en la finalización del módulo 2 y los esperamos para el módulo 3 muchas gracias a todos saludos gracias 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 Gracias.